hola gente qué tal de tanto tiempo bueno hoy de nuevo en rico rápido y fácil hoy vamos a hacer una receta rapidita y muy linda vamos a hacer pan árabe o pan de pita rapidito vamos a ver cómo se hace agarramos harina 500 gramos agarramos un vasito más o menos entre 250 y 300 centímetros cúbicos de agua si son 300 mejor medio pancito de levadura lo metemos lo disolvemos bien y si lo agregamos a nuestra harina para empezar a hacer nuestro pan de pita o pan árabe es muy fácil esto tenemos que mezclarlo despacito el secreto el gran secreto de esto está en el amasado así que no hay otro secreto es 300 centímetros cúbicos de agua medio kilo de harina empezar a mezclar estamos mezclando esto y vamos a agregar una cucharadita de sal vamos a seguir mezclando les prometo que esta última receta es la última receta que le hago amasar yo ya también me canse de amasar en última receta he estado amasando mucho así que hacemos esto y después vamos a hacer comiditas arrollados este algunas cosas raras esta masa se va a formar muy rápido rapidito se forma ya está casi lista para bajarla pero antes de bajarla le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y le vamos a agregar entre 50 y 60 centímetros cúbicos de aceite generalmente se le pone aceite de oliva pero como generalmente yo cocino para todos vamos por el aceite con un y vamos a seguir mezclando vamos a integrar el azúcar el aceite la masa ven media por poquito este esto se está formando Y les repito Este secreto, el único secreto que tiene es amasarla bien a la masa Como ustedes ven Esto ya está casi listo para bajarlo Para empezar a amasar El famoso ensuciarse las manos Le va a salir una masa muy blandita ¿Ven? Mirá que rápido se forma la masa Ya está casi listo Vamos a harinar En lugar de abajo, amasada Un poquito de harina nomás No hace falta mucha Y nuestra mezcla ¿Ven? La vamos abajo Ahora viene el famoso ensuciarse las manos El amasado ¿Ven? Ya está blandita la masa La estiran, la golpean Si quieren amasarla bien Se les puede pegar un poquito Si se les pega un poquito Quiere decir que la masa Está bárbara La vamos a amasar Hasta que la masa queda uniforme ¿Ven? Se pega un poquito en las manos No se dan problema Con el amasado Todo eso se va a pasar Este es el gran secreto de este pan Del pan árabe O pan de pita ¿Ven? Se pega un poquito Pero me daño que la masa Que la vayan amasando Para tomar consistencia Bueno Yo la voy a seguir amasando Cuando esté lista La voy a dejar descansar Entre media hora Y una hora Cuando pase ese proceso Les sigo mostrando Cómo servimos Para armar nuestro pancito árabe Nos vemos en un minutito Bueno muchachitos Acá está nuestra masa La dejamos reposar una horita Ahora la vamos a sacar de acá ¿Ven? La masa está bien blandita Para quedar La vamos a ponerle Un poquito de harina Y le vamos a pegar Y le vamos a pegar Esta última masa Esto Como una masa blandita Para absorber Toda la harina que le ponga Para absorber toda la harina que le ponga ¿Ven? Ya queda la masa bien blandita La vamos a ir estirando Miren que delástica que es Echamos un poquito más de harina Una vez que tenemos nuestro Nuestra masa estiradita Nuestra masa estiradita Largamos Y la cortamos El tamaño del pancito Va a ser el tamaño del bolsito Que hagamos Como siempre Vamos a tratar de hacer De distintos tamaños Pero Con lo que hemos usado de masa Más o menos Nos pueden salir entre 8 Y 10 pancitos Mientras voy cortando esto Esta recetita Te la dedico a vos, Bruno Mi novio y mi hija Que la vale Prepárate Porque cualquier momento Te voy a ir a buscar Más vale que te guste pescar Porque te voy a llevar a pescar Te voy a alquilar un bote Sin motor Y te voy a hacer rema Y de vuelta Anda preparando a otro bol Bueno Dicho esto ¿Ven? Tenemos nuestros bollitos Y bueno Empezaremos a hacer el día uno Vamos a echar un poquito de harina Y vamos a empezar a hacer bolitas Unas bolitas Y vamos a empezar a cerrar así ¿Ven? Para empezar a cerrar Lo vamos a hacer así Siempre para adentro Le apretamos fuerte con los dedos Y formamos Unas bolitas Tienen que dar unas bolitas Sin ningún detalle Rumbiendo Venga acá Ahí está la parte donde Nos todos cerran Bien Se lo vamos cerrando así Una vez que tenemos nuestro bollito Que lo vamos a amasar Un poquito Vamos a armar el pancito Vamos a agarrar nuestro palito Vamos a hacer casero Luego vamos a empezar a amasar Para tratar de darle una forma redondita Que quede bien selladito Traten que no se le pliegue Porque si le pliegue Si el pliegue no se van a hinchar los pasitos Y le van a salir un pedón Y si no Le van a quedar medio chatito Estos después se van a inflar Es muy elástica La van a amasar Y se va a volver Vamos a irnos bien Y tenemos Nuestro primer Pasito Vamos a hacer uno más ¿Ven? Vamos a hacerle Será más para adentro Como haciendo un paquetito En un principio Vamos a hacer un bollito Redondito Para las manos ¿Ves? ¿Ves? Y acá va a quedar un lugar Un lugarcito Que es como una puntita Y lo vamos a cerrar Bien Una vez que está bien cerradito Lo ponemos nuevo Lo usamos a placer Lo amasamos En una masa muy elástica Vamos a hacer un poco chito En el palo Un pecanía de chile Por la harina Vamos a hacer nuestros pancitos Ahora a ver Esto se van a inflar Ya en el piquito Lo que van a quedar Para comerlo Va a ser unos sanguchos Ya van a ver El puerto Bien Acá tengo nuestro segundo pancito Yo voy a hacer todo esto Una vez que los tengo todos amasados Esperas 15 minutitos nomás Y los metes al horno Y en el horno Tienen que estar entre 7 y 10 minutos Anda vigilándolo Cuando veas que se están Hinchando Poniendo gorditos Ahí los sacas Los termino de amasar Los cocino Y te los muestro Como quedaron Nuestro pan árabe O pan de pita Ahí seguimos Bueno muchachitos Ya saqué los pancitos del horno Miren como quedaron Quedaron espectaculares ¿Qué tienen de importante Este pan de pita? Este pan de pita Queda sellado por los dos lados Entonces ¿Qué hago yo? Le corto una puntita ¿Ven? Miren como se abren Como un sobrecito queda Si ustedes quieran Y acá lo rellenamos Con lo que ustedes quieran Le pueden poner salchicha Un choripán Le pueden poner La carbonada De las empanadas ¿Qué te voy a hacer? Le voy a poner Jamón Queso Y todo mate Miren como queda Ya está listo el sándwich No se te va por ningún lado Ni nada Si no les gusta hacerlo así Hacen, miren Miren lo que son Este pancito delante El sándwichito clásico Lo cortan Miren que ternito que es Miren lo que es esto Espectacular Pueden hacer hamburguesas Pueden hacer lomitos El pan es ideal Para lomitos y hamburguesas Entonces ¿Qué hacemos? Yo un poquito de jamón y queso Arran un sándwichazo Con lechu y tomate Lo cerramos Mira ¿Te gustó? Bárbaro Espero que les haya gustado Es muy fácil Hacerlo muy económico Espero su like Y espero que se suscriban Y les prometo Que le hago amasar Chau 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 chau